Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero estén muy bien, tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidarte de salud. Y por supuesto, quedándote en casa. Soy la profesora Lindeis Diana Yriguerra, laboro como docente en el Centro de Educación Básica Wilfredo Posadas Alvarado, del municipio de La Unión, departamento de Copán. En esta ocasión continuaremos con el tema de la convivencia en la familia y en la comunidad. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo. En la clase anterior hablamos de un tema muy bonito que era la convivencia en la familia, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero para eso ustedes me van a ayudar a recordar qué fue lo que vimos. ¿Perfecto? Bien. Vamos a ver, ¿qué era convivencia? ¡Correcto! Era un acto de convivir, ¿verdad? Con las demás personas que nos rodean, ¿verdad? A hoy, ayúdenme a recordar qué es convivencia en la familia. Muy bien, es el ambiente de respeto, tolerancia, comprensión y cooperación, ¿verdad? Que se da entre los miembros de una familia. A hoy, recordemos, ¿cuál era el valor necesario que debemos de utilizar para tener una mejor convivencia en familia? Excelente, era la empatía, ¿verdad? El valor necesario para convivir en familia. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que les va a gustar. ¿Qué es? Y ustedes me van a ayudar a observar una imagen. La vamos a observar juntos y ustedes me van a decir, ¿qué observamos? Vamos a ver, ¿qué observamos? ¡Ah, muy bien! Observamos unos niños jugando. ¡Ah, otro niño está despojitando la basura! Y aquí, ¡ah, observamos una niña jugando con un perrito, con un animalito! Y acá, aquí están unos niños, ¿verdad? Y acá, pintando, y aquí, unos niños, un niño que está ayudando a un ancianito. Y aquí, está un niño ayudando a un ancianito, ¿verdad? Que está cruzando la calle, si es bien. Todo esto que ustedes me dijeron, que observamos, si ustedes se fijan, aquí es donde todos estamos colaborando, ayudando. Todas estas acciones que nosotros vemos aquí, es colaborar con nuestras personas que nos rodean. Convivir, ¿verdad? Respetando, ayudar en todo lo que es necesario. Hoy vamos a ver un tema muy bonito. Esto es la convivencia en la familia, en la comunidad. ¿Qué es la convivencia en la comunidad? ¡Ah, muy bien! Esto es prioridad en la sociedad, ya que nos permite una tranquilidad y respeto unos a otros. Todo esto se lleva a través de normas que son inculcadas con valores. Y todo esto nos lleva a convivir con las demás personas de nuestro alrededor. Por eso aquí nosotros descubrimos, ¿verdad? Que era lo que es, más que todo, convivencia en la comunidad. Ayudar a las personas que más lo necesitan, ¿verdad? Para eso vamos a aprender una serie de valores que debemos de practicar todos los días o a diario. Para así tener una mejor convivencia con todos los miembros de una comunidad. Ya sea colaborando, apoyando. Vamos a ir mencionando una serie de valores que debemos de practicar para ser buenas personas. Vamos a hablar de la tolerancia. La tolerancia es compartir tiempo, espacio, energía con todos los miembros de la comunidad. Cooperando y compartir para vivir en armonía. Nosotros como seres humanos, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, en pandemia, ¿con quién más comparten tiempo? ¿O con quién más comparten espacio? Ah, muy bien, ¿verdad? Que comparten con papá, con mamá y su mamá les va a ir a hacer tareas. ¿Verdad? Entonces le dedica tiempo a su mamá a ustedes para realizar las tareas. Y debemos de compartir espacio con nuestros amiguitos, ¿verdad? Jugando, organizando nuestras tareas. Otro valor que debemos de tener es el respeto. Este valor nos lleva a honrar la dignidad de las personas y atender sus derechos. Nosotros como seres humanos, ¿verdad? Debemos de respetar a quienes debemos de respetar nosotros. A nuestros padres, ¿verdad? A nuestros abuelos, a nuestros docentes o a toda persona que se encuentra alrededor de nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos que tener pendiente ese valor o ponerlo en práctica todos los días. Otro valor muy importante es la amistad. Esto se selecciona por las cualidades que nos brindan a quienes la intimidad de la vida social. Nosotros, ¿cómo? A veces, ¿cómo hacemos nuestros amigos? Nosotros observamos las cualidades que posee ese amigo. A veces si es puntual, bondadoso, cariñoso, responsable. Nosotros observamos esas cualidades que nos llaman la atención para así hacerlas nuestras amigas. O nosotros, como seres humanos, debemos de trindarle la amistad a todas esas personas que lo necesitan. Otro muy importante es la comprensión. Esto es captar y entender a otras personas de diferente ser. Y también vigilar el comportamiento de ellas. Nosotros debemos de comprender a aquellas personas. No todo el tiempo nosotros vamos a sentirnos alegres. A veces nos suceden problemas que nos ponen tristes, ¿verdad? Entonces nosotros, como personas, debemos de darle ese apoyo a esas personas que lo necesitan. Ser comprensivos. Ver el comportamiento de esas personas. Y ver qué es lo que necesitan ellos los demás. Nosotros lo que vemos, debemos de estar siempre pendientes de ellos. Y siempre dándoles nuestro apoyo. Otro valor muy importante es la empatía. Esta es la capacidad de ponerse en el lugar de otras personas. Y comprendiendo lo que piensan y lo que sienten, ¿verdad? Nosotros debemos de buscar a aquellas personas que tienen a veces un problema o dificultad. Y nosotros debemos de apoyarle cuando él lo ocupe, ¿verdad? O necesite. Otro valor que debemos de tener siempre es la alegría. Este es un estado de ánimo, resultado de practicar el bien y amar a las personas. Nosotros debemos de brindar amor, cariño a aquellas personas que lo necesitan. Por ejemplo, ahorita que estamos en cercanía con nuestros padres, a ellos no es que le brindamos más amor, ¿verdad? A nuestros padres, a nuestros hermanos o a nuestros abuelos. Siempre brindar ese aspectuoso, cariño a esas personas que lo necesitan. Estos valores debemos de tener siempre en la vida diaria para practicarlos siempre, para ser mejores personas y convivir con los miembros de toda la comunidad en armonía, ¿verdad? Para eso ustedes me van a ayudar a repetir los valores. ¿Entendido? Bien, vamos a repetirnos que es la tolerancia, respeto, empatía, amistad, comprensión, alegría. Muy bien, estos valores debemos de siempre tenerlos presentes para vivir en una convivencia en la comunidad, ¿verdad? Para ello vamos a pasar a ver unas normas que siempre tienen que estar presentes para así vivir mejor, más en armonía con esas personas que nos acompañan al diario, ¿verdad? Pero, para las normas, vamos a definir, ¿qué son las normas? Muy bien, ¿verdad? Las normas son un conjunto de reglas que toda persona debe seguir en una comunidad para así tener una mejor convivencia y así hacer ajustes a conductas, tareas, actividades del ser humano. Nosotros siempre debemos de practicar esas reglas para así tener mejor convivencia, pero nosotros practicamos a diario las normas en los lugares que más frecuentamos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué lugares más frecuentamos nosotros? Muy bien, ¿en la escuela? ¿Dónde más? En la familia y en la comunidad, ¿verdad? Son esos lugares donde nosotros más practicamos reglas. Vamos a ver. ¿Qué reglas debemos de practicar en la escuela? Muy bien, ¿verdad? Respetar los derechos y la dignidad de todas personas que se encuentran en el centro educativo. Nosotros debemos ser las personas respetosas y vitales a esas personas que merecen respeto. Otra es respetar a nuestros compañeros y docentes, empleando las normas del buen oyente y del buen hablante, ¿verdad? Siempre debemos tener respetar a nuestros compañeros, a veces niños, ¿verdad? Que a veces les faltan respetos a sus compañeros o a veces no son bondadosos. Entonces nosotros debemos de practicar esa norma, que es respetar a nuestros compañeros igual a nuestros docentes. En el aula de clase no está permitido la violencia ni las actividades ajenas al aprendizaje escolar. Ahora, nosotros en la escuela debemos de ser niños educados responsables, ¿verdad? Porque no está permitido lo que es la violencia. Así, por ejemplo, peleando con sus compañeros, no, ¿verdad? No se puede o hacerle travesuras a sus compañeros, tampoco se puede. Lo que mejor es hacer más actividades para que nos mejoren la convivencia entre ustedes, que son compañeros. Vamos a ver las normas o las reglas que debemos tener en familia. Vamos a ver. Ah, muy bien. Ayudando a mamá, a papá o a todos los miembros de mi familia en cualquier actividad que ellos realicen, ¿verdad? Respetando también a nuestros mayores y respetar las pertenencias de cada uno, cada uno de los miembros de la familia. Nosotros no debemos de tomarle algo sin pedir permiso, ¿verdad? Debemos de pedir permiso a la persona que nosotros ocupamos. Por ejemplo, si ocupamos algo y nuestro hermano o nuestra mamá lo tiene, ¿qué debemos de hacer nosotros? Pedir permiso. No ir a tomarlo, ¿verdad? Sin pedir permiso. Ayudar en las labores diarias a nuestra familia, como limpieza. ¿Qué limpieza podemos hacer? En los baños, en la cocina o en la sala, ¿verdad? También en las áreas verdes y en los jardines. Debemos de apoyar a mamá, a toda mi familia en esas actividades para así vivir más en la armonía. En la comunidad, ¿qué debemos de practicar en la comunidad? Muy bien, el diálogo, ¿verdad? Para así mantener una sana convivencia a través del diálogo. Nosotros en la comunidad debemos de ponernos de acuerdo, tomar decisiones en qué? En grupo, para así tener mejor convivencia. Si opinamos todos, así tomar en cuenta todas las opiniones de las personas o de tus compañeros para así tener mejor convivencia y mejor armonía. Si se presenta algún dilema o un problema en la comunidad, ¿qué debemos de hacer nosotros? Muy bien, ¿verdad? Buscar soluciones, pero en qué? En grupo o en conjunto, para así que salga mejor o resolución el problema. Debemos de ponerlos de acuerdo para así tener mejores resultados. Por ejemplo, a veces en las comunidades existe, ¿verdad? Que hay personas que sienten música o a veces ruidos que a veces perjudican o no son deseosos a las otras personas. Entonces, nosotros debemos de interrumpir para no interrumpir la paz ajena en eso. Debemos de moderar lo que es escuchamos música, no comer en altavoz, ¿verdad? Para así no molestar o interrumpir la paz ajena de nuestros vecinos. Ustedes, bien, ustedes saben que para tener una mejor convivencia ya tanto en la familia como en la comunidad, debemos de practicar una serie de valores y una serie de normas para así tener una mejor convivencia armoniosa, ¿verdad? Con todos los miembros de la comunidad, pero siempre tener presentes los valores y las normas. Entonces, en conclusión, ¿qué sería? Para lograr una mejor convivencia es necesario practicar valores morales que nos ayudan a lograr una mejor convivencia pacífica, armoniosa de individuos o grupos de un mismo espacio. Bien, para ello ustedes me van a hacer una tarea, para ver si ustedes me captaron y me entendieron el tema. En su cuaderno de trabajo me van a escribir la importancia de tener una mejor convivencia con todas las personas de mi comunidad. Y también me van a escribir ejemplos de situaciones al no presentarse la convivencia en la comunidad. ¿Perfecto? ¿Me lo van a hacer? Bien. Espero que me hagan la tarea y la hagan de la mejor manera, pero siempre te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!